La Prensa.mx La Prensa.mx La Prensa.mx Y también a la Mesa Directiva, al Consejo Administrador, muchas gracias por tanto apoyo. Evelia, Alicia, Poncho, muchas gracias por su participación. Muchas gracias por haber colaborado con este proyecto. Y bueno, esta es una muestra de que la sociedad civil activada puede generar esto y mucho más para nuestro municipio. Esta ha sido la propuesta de nuestro presidente municipal durante toda su administración, el procurar que los ciudadanos se involucren más en el progreso y el crecimiento de esta ciudad. Muchas gracias a todos los que hicieron posible Compromiso Reynosa y vamos a proseguir con el evento que nos trajo aquí. Muchas gracias y bienvenidos. En la explicación de motivos, se invoca el secretario de participación, señor presidente, por favorito Sáenz Paredes. Y nuestra secretaria del Ayuntamiento, licenciada Ida Solema Flores Peña, junto con las autoridades que nos acompañan a la entrega del reconocimiento a los patrocinadores que hicieron posible este gran evento. Reconociendo el esfuerzo de los colaboradores dentro de este proyecto, se agradece a través de esta ceremonia a los patrocinadores y autoridades participantes por su colaboración y compromiso. Vamos a pedir que nos acompañen las diferentes empresas que hicieron posible este evento. Vamos a pedir que pase el representante de Anni Enterprises que nos acompaña este día a recibir este reconocimiento de parte de nuestras autoridades. También pedimos a la Asociación de Gasolineros de Reynosa que recibe este reconocimiento. Invitamos a pasar a la Asociación de Gasolineros de Reynosa. También a Atenas Alta Peluquería que nos acompaña. Invitamos a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa. Invitamos a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa. Agradecemos a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa. Gracias por ver el video.